Con un lenguaje conceptual unido por los mitos, dialogan estas dos visiones en una exposición que ya es realidad en la Casa de México en La Habana. Los artistas Vladimir Rodríguez y Moisés Finalé muestran antropología y lirismo a partir de sus experiencias personales y la esencia de nuestras raíces, para completar una muestra profundamente reflexiva. Las obras parten de elementos sencillos como el papel, cartón, hilo, para convertirse en trabajos complejos desde el punto de vista textual y visual, abordando temas humanos y míticos. Hemos hecho un juego con la mitología que ha sido parte esencial de nuestra obra, pero que es parte esencial de la cultura y la esencia de los pueblos. Y hemos, tanto Finalé como yo, hemos contemporanizado eso, hemos descontextualizado eso y lo hemos incorporado a nuestro trabajo para decir nuevas cosas. Y ahí está, yo creo que, la principal coincidencia de los trabajos. Para algunos, ambos artistas transitan por mundos distintos, sin embargo, los unen los mitos, el mar y la mirada mágica, logrando a través del simbolismo llevar temas particularmente eruditos a imágenes. La mujer es parte esencial de la vida, yo creo que si no hay vida, si no hay una pachamama, no hay una tierra, fíjate, no hay una fertilidad. De hecho, el catálogo tiene una relación con eso, es un catálogo que tiene seis caras que es fertilidad. Es un tema que yo trato de utilizar desde muy joven en mi carrera, desde los años 80, es un elemento más dentro de la obra, pero es un elemento que yo priorizo mucho por todo el significado que tiene la mujer, por toda la importancia que tiene. Por su belleza, por su forma, por el respeto que le doy como tal, o sea que es un elemento, no siempre está, pero es un elemento que aparece en muchas de las obras. Utilizando diferentes técnicas, los artistas nos llevan a reinterpretar el presente y el pasado con elementos expresivos que conectan tanto en la obra de Vladimir como en la de Finale. Ambos demuestran que es posible encauzar un mismo tema desde perspectivas diferentes y claras expresiones creativas. La exposición se extenderá hasta el mes de noviembre en la Casa de México de la capital cubana como parte de la Bienal de La Habana. Liane Garvey, Adaís Pérez y un equipo de Jagua TV, Noti Sur.